cuando hay situaciones en mi vida que no puedo controlar eso me lleva a la ansiedad esta a su vez me roba el sueño hace que piense y piense en una misma cosa me lleva la preocupación a la angustia al afán crea un vacío profundo en mi corazón y sobre todo lo más preocupante es que me roba la paz por eso el apóstol pablo en filipense decía que por nada estemos afanosos sino que nuestras peticiones aquello que usted le afana aquello que usted le inquieta aquello que le preocupa dice que lo lleve delante de dios con toda oración y ruego con acción de gracias y cuando hacemos eso dice que la paz de dios viene a nuestra vida y es una paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz de dios va más allá de lo que usted y yo podemos entender y hoy quiero compartirle algunas verdades que dios nos regala para vencer la ansiedad y ya encontrábamos las dos primeras en filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 y es cuando esté ansioso ore a dios y dele gracias aún por lo que no ha recibido es lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos que algo nos roba la paz lleguemos ante la presencia de dios y entreguemos esa necesidad delante de él y lo segundo dele gracias aún por aquello que no ha recibido sabiendo que en cualquier momento dios dará respuesta a su necesidad la tercera verdad que dios nos da para poder vencer la ansiedad la encontramos en el primer libro de crónicas en el capítulo 29 versículo número 11 dice tuyos son señor la grandeza y el poder la gloria la victoria y la majestad tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra tuyo también es el reino y mira esta frase que dice al finalizar ese verso número 11 tú o dios estás por encima de todos cuando llegue ese momento de ansiedad y de preocupación recuerde que dios está por encima de cualquier circunstancia de cualquier problema de cualquier adversidad de cualquier persona que quiera hacerle daño de cualquier situación que quiera destruirle dios está por encima de todo cuando sienta miedo cuando sienta temor recuerde primer libro de crónicas 29 11 tú o dios estás por encima de todo la cuarta verdad para recordar en medio de los problemas en medio de la adversidad y en medio de la ansiedad y del temor está en romanos 8 28 dice ahora bien sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman si usted ama a dios cualquier situación que se presente para destruirlo dios la cambiará para su bien dios se va a glorificar en aquello que se levantó para destruirlo puede que todo le parezca difícil puede que sienta que usted ya no da más que esté a punto de rendirse pero no pierda la esperanza todo obrará para nuestro bien mateo capítulo 6 versículo 32 y 33 dice que dios sabe cuáles son nuestras necesidades y luego dice que busquemos primeramente el reino de dios y todas esas necesidades que tenemos dios las va a añadir luego dice por lo tanto no se angustien por el día de mañana el cual tendrá sus propios afanes dice cada día ya tiene sus propios problemas y en sólo esos tres versos encontramos otras tres verdades que nos ayudan a vencer el temor y la ansiedad la primera es confíe que dios conoce su necesidad dios sabe que es lo que usted necesita dios es el padre bueno y como buen padre no nos va a abandonar acérquese ante el padre con toda confianza porque él conoce su necesidad la otra verdad que encontramos en el versículo número 33 de mateo 6 es que dios también dará lo necesario para suplir nuestra necesidad el mismo dios que nos ha dado la vida el mismo dios que sostiene el universo es el mismo dios que no sólo conoce la necesidad sino que también dará la provisión y esta última verdad de mateo 6 34 no se preocupe por aquello que no puede controlar cada día tiene sus propios problemas cada día tiene su propio afán esa ansiedad y esa preocupación por lo del día de mañana por lo que va a venir le va a robar la paz y la tranquilidad si hay algo que usted no puede controlar déjelo en las manos de dios no se angustie por lo de mañana claro es importante proyectar nuestro futuro pero no permita que la ansiedad por ese futuro le robe la paz el día de hoy dios no quiere que usted viva estresado dios no quiere que usted viva ansioso entreguele desde hoy esa carga al señor le invito para que juntos oremos a dios señor hoy nos presentamos delante de ti creemos que tú escuchas nuestra oración hoy entregamos toda toda ansiedad toda preocupación en tus manos ese temor que nos impide avanzar lo entregamos delante de ti hoy te pedimos jesús que llenes nuestra vida nuestro corazón nuestra mente de la paz que sólo tú sabes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento danos de tu fuerza danos de tu amor señor guía nuestros pasos queremos tener esa confianza en ti restaura nuestra fe ayúdame a entender señor que tú estás a mi lado aún en los momentos difíciles y que aquello que ha venido para destruirme tú lo transformarás para mi bien gracias por tu amor jesús gracias porque estás a mi lado hoy llevo toda ansiedad todo afán delante de ti te entrego las preocupaciones los temores y hoy confío en que tú me ayudarás que tú me llevas de tu mano gracias dios porque enviaste a tu hijo jesús para que muriera en la cruz por mí porque esa obra en la cruz me trajo paz me trajo perdón me trajo sanidad al corazón hoy abro mi corazón a ti señor te recibo como mi señor y salvador y recibo de parte de ti la salvación la sanidad y la paz si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas y Gracias.